¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos acá con mi amigo Brian, el que me mandó en los comentarios si jugábamos. Dije, bueno, me voy a hacer una partida con él. Y bueno, muy pronto voy a hacer un directo que uno me ha perdido. Creo que estamos cerca de Pochinoc, si estamos cerquita. Creo que luego pasando esta línea, podemos abrir mi paqueda. ¿Ya tienes alma? Ya. ¿Cómo las vas? Está bueno. Voy a entrar a esta casa. Ojo, ojo, creo que te están atacando, ¿no? No, no. No, no. Bueno. Seguí ahí, que lo hay que hacer y lo que falta que haya. Ahora voy a tener algo. ¿Tú debes estar escrito? Después es que me van a dar una suje... Ese. Ojo, ojo, ¿tengo una más buenísima? La que si te gusta en mi video. Sí, sí, sí. Ojo, ojo, yo también tengo una otra de mí. Una otra de mí. No, 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 la verdad, no lo vi, no lo vi. ¿Tú puedes contraer? Sí, pero se me ha escapado, es el problema. No, ya, 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 ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Es que, huye, 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 huye. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bueno, lo voy a matar, creo que lo puedo matar con mis escoteos. Ya no lo estoy yo. Ahí está bueno. Tratando de matar con mis escoteos, pero digamos que no es tan desultado. Yo también, hago un pelado de balita. Ah, tiene un sicopeta. Yo solo tengo un escoteador, de tres balas y la, y una, y la carga rápida. Tengo la de, tengo la de, tengo la de, tengo la de, cincuenta y cinco de balas. Y nada, nada más. Bueno, te vas a colar. No, colamos. Cuidate en esta cajita. Yo no tengo la de, cincuenta. Yo no tengo la de, cincuenta. Ah, sí. ¿Qué es una pechera? ¿Una pechera? Mi vida. No, 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 no. Espérate, espérate. Ay, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, lo necesito. Ah, no, yo ya tengo otro. Yo tengo uno. Hay que ir a la zona, rápido. Déjame, acuérame, que estoy medio pesado y para la persona que me van a matar. ¡Vente al árbol! ¡No, sí, sí, sí! ¡Ahí te voy, ahí te voy! ¡Vale, vale! ¡No! ¡Hostia, tío! ¡Hostia! Ya bueno, se tuvimos cagadas. ¿De cagados de qué saca acá? ¡Oh, oh, oh! Bueno, bueno. Me da un ataque. ¡Hostia, tío! ¡Siempre me sale oro! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Juelo que me puedo matar, ¿no? ¡Siempre me sale oro! ¡Siempre, siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Ah! ¡Eh! ¡No, no, no, no! ¡Una, devuelve y después te voy! ¡Cómo eso, cómo me gusta! ¡Sí, es divino! ¡No, no, no! ¡Tóquelo! ¡Ese pitador de la vida! ¡Uno, vida, no! ¡Ojo, ojo! ¡Veo uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Y una escala me ha tocado! ¡No, ya! ¡Mala mía! ¡Uno! ¡Aquí está al lado mío! ¡Vale! ¡No, lo puedo dar bien! ¡No, le voy! ¡No, le doy! 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 Bueno, bueno, ya se, ya se, ya se, ya se fue, yo es que no le puedo dar! ¡Vente acá! Creo que dice que fue allá, pero ojo... ¡Sí, puede ser! ¡No me importa ya ni un poco! ¡Tengo un escable, eh! ¡Uno, bueno! ¡Yo también! ¡Sí! ¡Vente a esa casa! ¡Sí, para mí! ¡Puede ser! ¿Te imaginas que ha caído un nuevo lugar? ¡Villanosa! ¡Villanosa! ¡La villa hermosa! Bueno, ¿no caímos en un paisaje afortunado? ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡La casa está haciendo tipo! ¡En la casa está haciendo tipo! ¿Cuál? ¡En la casa donde está usted ya está bloqueado, pues este tipo! ¡Estoy murido! ¡Estoy murido! ¡Estoy muy malo y estoy feliz! ¡Estoy muy malo! ¡Lo has matado! ¡Tengo uno atrás! ¿Cuál es? ¡Me quedaste de atrás! ¡No lo he matado! ¡No, lo veo! ¡No me quedo con el huevo! ¡No me quedo con el huevo! ¡Eh! ¿El tipo creo que me está disparando a mí? ¡A mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí! ¡Voy ahí, contigo! ¡A ver si le doy la casa! ¡Bueno! ¡Pero no sé dónde está! ¡Yo tengo un flacootillador de vuelve! ¡Es la que no me gusta! ¡No sé dónde está el tipo! ¡Yo tampoco! ¡A mí me está creo que disparando! ¡O a... creo que es la ti que te está... ¡A mí ya lo ve! ¡Yo también lo visto! ¡Yo también lo visto! ¡Me di 40! ¡Vuelto! Voy a tratar el metodo con mi bat Ah bueno, ya te muerto Ah, con lo que maté Bueno, está buena Está buena todo lo que te has hecho Ya perdí el loot ¿Cuál loot? Ah bueno Ojo, tengo muy pocas La escarilla no ¿Dónde hay pues? Ahorita va a caer, pero métete a la casa Para que no te caiga en la cabeza y te muertes Pero con la casa hay que venir Creo que todo el mundo está en Clock Tower Creo que sí, todo el mundo está en Clock Tower Clock Tower o Ungar En esos dos lugares Vale, ya, ah bueno, bueno Ya he caído el drop, ya he caído Y si me daban la cabeza, ¿qué pasaba? Uh, uh Te agachas el nuevo chaleco que sabes que es Lo chaste, te agachas Bueno, bueno, voy a subirme Lo malo es que no pude parar, ¿no? No Lo chaste, te agachas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!